Eh, eh, ¡empezar! Dos golas más bien. Hostia. Yo ya lo puedo hacer. De golpe. Venga, ahora ya mano izquierda, venga, mano izquierda, Remy. ¿Y has tenido algo bueno, Remy? No tiene, no tiene paso, la tengo algo bueno. Gracias, eh, es un profesor bueno, ¿no? Venga, vamos. La izquierda es para... Y para cojarse, ¿no? No, aquí tampoco. Y para poner el intermitente llama al vecino, ¿no? Venga. No, 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 no. Un, dos, tres. Bien. Vamos a hacer... Bien. Vamos a hacer... ¿Vale? ¿Vais a hacer alguna floritura o algo? Venga, venga, a ver qué es. ¿Ya está? Pues venga, afuera. ¿Vale?